En esta presentación, voy a decir, que nos va a tener un descojamiento, nosotros solo podemos usar el libro de la Universidad de Madrid. Es decir, para que, por lo que parece, el libro de la Universidad de Madrid, no el diciembre de la Universidad de Madrid, no el diciembre de la Universidad de Madrid. Si hacemos esto en la ceremonia de ceremonía, la gente está viviendo. Es un entusiasmo. Y el tiempo de televisión es para la ceremonia de ceremonía, no para la ceremonia de ceremonía. Vamos a continuar. ¿Es un entusiasmo? Sí, vamos a ir con el orden. El orden es un entusiasmo. Es seguro que tenemos que esperar a los competidores, porque, ¿sabes? Cuando la categoría de ceremonía se termina, poner una capa para todas las personas, no es como poner una capa para uno. No, no, no. El orden es un entusiasmo. No, no, no. El orden es un entusiasmo. Pero podemos usar tres, cuatro, cinco minutos para esto, y después de esto, lo hacemos. No, no, no. Medales, y después de los medales, lo hacemos. ¡Gracias!